¿Cómo estás, Paquito, querido? Bueno. Bueno, bueno. ¿Cómo estás, Paco? Mi querida Maxine, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. Un saludo a Ana María y un saludo también a Minerva, que están ahí en el estudio. ¿Cómo están? Gracias, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy contento, con mucho trabajo, muy ilusionado. Qué bueno. A ver, cuéntanos, ¿cuándo arrancan? Mira, se arranca el día diecisiete, a las ocho de la noche, con una de las series que se han preparado exclusivas para el canal, después el noticiero de Ciro Gómez Leiva, y ya después se empieza a normar la programación al día siguiente, el martes dieciocho, desde las seis de la mañana, con el noticiario que me dio el honor Olegario Vázquez, al día de encabezar. O sea, ¿tú vas a empezar en el noticiario de la mañana? A las seis de la mañana, sí. Ay, qué barato. ¿De seis a ocho? De seis a ocho. Ah, muy bien. Qué temprano. No, todavía no van a ir en las calles esa hora. ¿Cómo crees? Oye, y luego Yuri Díaz Sierra, ¿ella qué horas va a estar? Yuri va a estar a las dos de la tarde. A las dos. ¿Y a las ocho de la noche, Ciro? No, Ciro va a estar a las diez. Ah, a las diez. Ciro va a las diez, sí. Oye, ¿y tú ya no tienes tu participación en Excelsior TV? ¿Ya no vas a seguir ahí? No, el viernes me despido, Max. Con mucha tristeza, porque de verdad Excelsior es una gran marca y le tengo muchísimo cariño, pero pues no se puede estar en todo. No, pues no. Claro. Oye, y entonces ya el canal arranca completo, el entretenimiento también. Completito todo. Hay una revista matutina que ahí en la mañana, Anita debe de saber de qué le hablo, pero que hay cosas interesantes. ¿Dónde está Luz María Cetina? Exactamente, está Mauricio Barcelata, Luz María Cetina y varios más, gente muy talentosa, igual que la buena Anita. Oye, ¿y cómo se va a llamar el canal? Es Imagen Televisión. De hecho, ya tenemos ahí el logotipo, ayer se dio a conocer. Este es un logotipo que fue diseñado por uno de los despachos más importantes de Nueva York y creo que quedó bastante bonito. Oye, pero a ver, ¿te gusta más la mañana que la noche en Noticiero? Es que puedes hacer muchas cosas más, Max. La verdad es que tienes más oportunidades, más tiempo, evidentemente. Y, pues bueno, hice mucho tiempo la mañana, entonces como que ya me siento muy identificado. Y ya luego no puedes desvelarte, nada de eventos, ni de cenas, ni nada. Nada, ya no te voy a ver en los conciertos de ir a cuevas. Oye, pero... Te vas a dormir tempranito, menos el viernes que te puedes desvelar, ¿verdad? Sí, pues nada más. Oye, Paco, pero también la oportunidad de que sea una tercera cadena abierta de televisión nacional y gratuita, ¿no? Es una opción buena. Yo creo que es un, sin duda, y lo tengo que decir así, es la oportunidad de mi vida. Oye, porque es cadena nacional, vamos a llegar finalmente hasta ciento veinte ciudades en la República Mexicana. Es la oportunidad de mi vida, sin duda, ¿eh? Estoy muy contento. Oye, Paco, y tus colaboradores, ¿te quedas con los que estuviste trabajando antes en la mañana? ¿Tienes nuevos colaboradores para tu programa? Bueno, fíjate que es casi un elenco nuevo, en los deportes va a estar Carlos Deliciaga y Elba Jiménez. En espectáculos, una chavilla que trabajó en Entertainment, que es muy buena, muy simpática, Sofía Rivera Torres, va a estar en el Clima, el Capi Alvores, que esa ya es una marca muy conocida. Claro, sí. Enrique Villanueva, Patricia Cervantes, Marlene Estara, en investigación va a estar Efraín Arguelles, va a estar Jimena Duarte, Carlos Jiménez. Es un, de verdad, que Olegario le ha invertido cualquier cantidad de dinero para que esto salga y sea un proyectazo, ¿eh? Oye, pero Ciro se quedó como jefe de noticias en todos los noticieros. No, sigue estando el mismo jefe de noticias que es el ingeniero Ignacio Naya. Ah, ok. Y está un jefe de noticias del canal, y Ciro, pues bueno, hay que aprenderle, ¿no? Yo creo que tener la oportunidad de trabajar con él y aprenderle sería una gran tontería. Ah, entonces no es director de noticias, como muchos dijeron. No, obviamente sí tiene un papel fundamental, ¿no?, en las noticias del grupo, pero no es el director de noticias como tal. Que es el noticiero de las 10 de la noche, que es el prime time, ¿no?, lo que le dicen. Sí, exactamente. Va a entrar a la batalla, porque fíjate que, ves que hicieron una encuesta y con los cambios, dicen que ha favorecido a Javier Alatorre, luego está Denis Nerker, y ahora, pues, a ver cómo se posiciona Ciro Gómez Leiva, que aquí en Radio Fórmula le va de maravilla. Sí, claro. Muy bien. Es un hombre que sabe hacer muy bien las contas, es un hombre muy racional y un hombre que le gusta, además de todo, siempre estar dando información nueva y no estar nada más con ratitos. Entonces, les aseguramos que vamos a tener una oferta muy buena. Oye, pues, muchas felicidades, Paco, gracias por contestarme. No, hombre, por favor, yo les mando besos a todas ahí en el estudio, a ti, uno en orden, y más. Cuídense mucho. Que te vaya muy bien, hasta luego. Es Paco Sea, va a estar en cadena tres, y a partir del dieciocho de, de ya, de octubre. No, el dieciocho. El dieciocho. Ciro empieza el diecisiete y él el dieciocho. Sí, el dieciocho. Ajá. Ajá.